Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hace rato subí un, difundí un tweet en mi cuenta y lo titulé como en Ucrania. ¿Y por qué como en Ucrania? Porque este tweet iba acompañado de un video de lo que estaban viviendo los pasajeros del vuelo 165 de Aeroméxico que a las 11.27 de la mañana, hoy, a hora del centro, tenían que salir de Culiacán rumbo a la Ciudad de México. Pues no salió el avión porque recibió impactos de bala de delincuentes que no solamente atacaron al avión de Aeroméxico, también a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que iba llegando al aeropuerto de Culiacán con soldados. Las escenas son terribles, la gente tirada en el piso para evitar que una bala le sigue por la ventana, gritos de adultos y de niños, viviendo la peor experiencia que jamás imaginaron que podrían vivir. Y digo como en Ucrania, porque ahí es un país que está siendo invadido por un criminal y obviamente te esperas eso, pero no en tu vuelo de Aeroméxico saliendo de Culiacán a la Ciudad de México. Los delincuentes han hecho hoy de la capital sinaloense un verdadero lío, están echando tiros, están quemando camiones, están bloqueando calles, pero no solamente en Culiacán, también están actuando en otras zonas del estado, en Mazatlán, en Guasab, en Los Mochis. Y se han suspendido las clases en varias ciudades de Sinaloa. Las diferentes compañías de autobús de pasajeros han suspendido sus corridas, las líneas aéreas han suspendido sus vuelos desde o hacia Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Hay mucha inseguridad. ¿Qué es lo que pasó? Pues pasó que hoy en la mañana el ejército, la Guardia Nacional y policías del estado de Sinaloa capturaron a Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán López, el famoso ratón, hijo del Chapo Guzmán, lo era, quien junto con sus otros tres hermanos comanda una facción importante del cártel de Sinaloa. No hay que olvidar que la captura de este delincuente de solo 32 años se da 39 meses después de que ya lo habían agarrado, también en Culiacán, el 17 de octubre de 2019, y justo después de que lo agarraron lo tuvieron que liberar porque sus gatilleros, sus pistoleros, sus matones hicieron lo mismo que están haciendo hoy. Tomaron las calles y empezaron a amenazar con matar a civiles. Peor aún, en ese día de octubre, también se metieron a la zona de la ciencia de los militares en donde amenazaron que matarían a esposas e hijos de los soldados. Eso ya no ocurrió hoy porque obviamente hubo una perfecta planeación y coordinación para su captura. Y yo también creo que el ejército y las fuerzas del estado ya sabían que esto iba a ocurrir como ocurrió. Ahora, el hijo del Chapo ya está en la Ciudad de México, fue traído hoy mismo, presentado ante la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada para que quede a disposición del Ministerio Público Federal y obviamente un juez tendrá que decretar o no su libertad. Lo más seguro es que decrete su prisión y es muy probable que sea extraditado a Estados Unidos como antes lo fue su papá porque hay una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos que por él y sus otros tres hermanos ofrece una recompensa de 20 millones de dólares. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescín, Susano Valle, informó que la captura fue resultado de seis meses de investigaciones realizadas por la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades sinaloenses. También dijo que la aprehensión de Ovidio es un golpe contundente al cártel del Pacífico. Pero yo me pregunto, ¿qué tan contundente? Porque cada vez que han agarrado o matado a un importante líder de la delincuencia organizada en nuestro país, nos han dicho lo mismo, un golpe contundente contra la delincuencia organizada, pero la delincuencia organizada sigue actuando, sigue actuando muy tranquilamente en el país. Es más, cada vez que arrestan o cada vez que matan a un jefe de delincuencia, empeora la situación y se da un periodo de mucha violencia porque los que quedan se empiezan a pelear por el mando del grupo. Aquí afortunadamente tenemos a tres hermanos que dudo que se empiecen a matar entre ellos. Qué bueno que capturaron al Ovidio. Felicidades a quienes lo agarraron. Lástima, y yo así lo pienso, que su aprehensión no hará mella en la delincuencia organizada que tanto daña a nuestro país. A ver, aquí está el sinaloense, ya llegó el sinaloense. Hugo Páez, tu estado está muy afectado este día, mi querido Hugo. Sí, Eduardo. Y bueno, además parece ser que van por el trofeo, se lo llevan, no dejan fuerzas armadas en las calles, la gente se siente totalmente abandonada, por eso están recluidos. Vemos los videos, por ejemplo, de una desolación en Culiacán, en Mazatlán, en Escuinapa, Sinaloa, en Navajoa, toda esta parte. La gente sigue ahí. Sigue ahí y, ¿por qué no salen? Porque ven a sicarios que van amenazando y van gritándolos a Ovidio. En ese momento se sienten aterrorizados de salir. No sé por qué no hay soldados, no sé por qué no hay marinos, no sé por qué no hay Guardia Nacional. ¿Será que no hay por qué? Porque la decisión fue que no tienen enfrentamientos ni muchos balazos, que sí podrían también acabar con varios civiles. Mejor dejarlos que ahí estén, tú te encierras en tu casa y hasta que se vayan, porque yo creo que este gobierno lo que no quiere es que haya un tiroteo en una zona tan densamente poblada como es Culiacán, o que los tiroteos se den en Mazatlán, que es tu ciudad, o en Los Mochis, o en otros lugares. Pues sí, Eduardo, pero... Yo supongo, porque no soy táctico militar. Sí, así es. Pero como tú dijiste en un principio, la estructura está intacta. Entonces, capturas a una persona, le pegas un batazo al avispero, la gente se tiene que recluir. Digo, ¿cuánto tiempo van a estar así? No sé. ¿Por qué no hay esta autoridad ahí? No sé. No lo sabemos. Guillermo. Bueno, yo parto del análisis político. Básicamente, los hechos, tú los has narrado contundentemente y a detalle. Y evidentemente, haciendo también el trabajo reporteril, pues hablé hoy con dos generales. Y lo que ellos me confirman, uno, es que la decisión, la orden, vino directamente del presidente de la República. Y que independientemente de que el presidente de los Estados Unidos llegue el lunes, porque, pues digo, los generales tienen que cuidar la imagen de la institución, no niegan que esto tiene una enorme coincidencia, si lo decimos desde el punto de vista ingenuo. La disyuntiva o la pregunta es, ¿esto es algo que el presidente Biden pidió o es algo que el presidente López Obrador le quiso entregar con motivo de su visita de lunes? Otro dato que funde... Ustedes se tragan el cuento de que Biden va a estar muy impresionado porque agarraron a Ovidio. Biden está muy informado y sabe que aunque lo agarren, la delincuencia sigue actuando. Ahí están sus otros tres hermanos. Ahí está Ismael Salmado. La estructura y el mando del cártel de Sinaloa o del Pacífico, como la quieran llamar, sigue intacta. Y te decía, otro dato contundente que me comentaron fue que la ubicación exacta la pasaron las áreas de inteligencia norteamericanas. Pues sí, seguramente tiene la tecnología para poder ver dónde estás tú en la mañana, Guillermo. Sí, pero pues digamos que yo no represento ningún riesgo. No lo sé, para la seguridad de los Estados Unidos. Rodrigo. Pero yo creo que este es un buen golpe por parte de la presidencia, por parte del gobierno mexicano, pero es un monstruo de mil cabezas. Como bien dijo Eduardo, dijiste tú, Eduardo, hace un rato, se corta una cabeza pero ahí brotan diez de ese mismo grupo. Entonces no hay con quién hablar y solo ahí van a agarrarse a golpes o a balazos ahora. Pero tendrá mucho que ver también si estos hijos del Chapo sienten que alguien de su grupo los vendió. Allá puede venir también el golpe. Habrá que ver, habrá que ver. Eduardo, nos quedan 30 segundos. Pues mira, si bien, como dices, Biden, está informado y sabe que el detener a esta persona no acaba con el cártel, pero sí es importante también para su gobierno que se cumplan con las órdenes de extradición y que tarde o temprano lo lleven a la justicia americana. Políticamente también le sirve. La política siempre dominando, ¿verdad? Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.